El equipo técnico de la Selección Nacional de Humboldt El equipo técnico de la Selección Nacional de Humboldt Contanos un poco No sé por dónde empezar Si por la selección Por tu historia en la selección De los gladiadores Por Boca Porque el Humboldt de Boca es de 2020 Como te guste más Empezamos por Boca La gente me parece que Tiene un sentimiento Por nuestro club Y me parece que es prioridad Hablar de Boca Dale ¿El Humboldt en Boca vuelve en el 2020? ¿Estuvo antes? ¿No estuvo? Contanos un poco Boca y el Humboldt Bueno, a ver Nunca en la historia había tenido Humboldt Sí había habido un Humboldt de 11 Hace muchos años Te diría Si hay algún registro 50, 60 años Pero era otro deporte Y yo lo soñé toda la vida Yo soy hincha de Boca Mi abuelo vivía Tres cuadras de la cancha Y visualicé esta posibilidad Toda mi vida La ilusión de tener a Boca Que Boca tenga Humboldt No solamente que lo pueda dirigir yo Sino que Que lo que tenga esta actividad Y bueno Presentamos un proyecto En fines de diciembre Y al club le gustó Y bueno Ahí se nos dio a empezar el 2020 A pesar de que tuvimos la desgracia De que la pandemia nos cortó el proyecto ¿No? Pero bueno Hubo otras cosas Que se pudieron sostener Gracias al apoyo del club Que nos permitió mantener la actividad Y acá estamos Retomando otra vez Con el Humboldt en Boca Que es un sueño Además Humboldt para varones Y para mujeres ¿No? Si por supuesto Que el día siempre Puede ser un Humboldt integral No solamente Para varones y mujeres Además de que el socio pueda Entrar al club Y bueno Ya le hemos dado Más de 200 socios al club Y no pudimos meter más Porque obviamente La pandemia nos limitó Hemos perdido muchos jugadores Que vinieron del integral Y se tuvieron que volver a ir Por una cuestión lógica De no poder sostener Tanto tiempo Sin entrenar Y sin estudiar Y sin trabajar Pero bueno A medida que pase el tiempo Van a empezar a retomar Y con la idea Como te dije recién De que sea un deporte Integrador Y que el socio Venga al club Y la asocia ¿No? La pregunta La pregunta que te hago Guillermo ¿Es un deporte Federado por un lado Y recreativo por el otro O es todo federado ¿Cómo está funcionando? No, no A ver Nosotros somos Una actividad federada Y Y vinimos acá A llevar El Jambol Lo más alto posible Por supuesto Que va a llevar un tiempo Porque Para empezar Hay que empezar Por la última categoría En mujeres Empezamos en la última En inferiores En la última Tuvimos la suerte Que pudimos Funcionarnos Con un club Que estaba En tercera división Y pudimos ahorrarnos Cuatro años Porque en Jambol Hay ocho categorías Desde la que sería La primera Hasta la última Y estamos en tercera división Y encima La desgracia De que no pudo No pudo haber ascensos En el 2020 Ni en el 2021 Lo que nos Limita Nos alarga Mejor dicho La llegada En la elite Pero bueno Trabajaremos Para No tenemos apuro Trabajaremos Para llegar A división De honor Lo antes posible Pero El deporte Es federado Y tenemos Un proyecto Ambicioso Con Boca Para poder llegar En varones Y mujeres A estar en la elite En el tiempo Que sea Posible Ahora ¿El Jambol Es totalmente Amateur O hay elementos Ya de Semiprofesionalismo? No, no En Argentina Es totalmente Amateur Por eso Es tan meritorio Los resultados Que a veces Obtiene la selección Argentina Producto de Gente que Salió Del amateurismo Que incluso Tenemos jugadores En la selección Que son amateur Y es totalmente Amateur Esperemos que A mediano A largo plazo Se empiece A semiprofesionalizar Yo creo que La llegada De Boca Puede ser Un punto De inflexión Importante Para que Bueno Las empresas Y para que El deporte Crezca Y que las empresas Nos apoyen De hecho Tenemos nuestra empresa Que hoy Que apoya El club Y que es Pixel Es un tema Que nos apoya Además El club Por supuesto Que nos da Nos brinda Un montón De cosas De cosas Incluso Más de lo que Nos prometieron Porque tenemos Material Y infraestructura Para Entrenar En el Quinquela Quintalio cubierto Pelotas nuevas Camisetas Camisetas De Boca Para todos Y para todas Así que Estamos súper Agradecidos Al club Y creemos Que a mediano Plazo O largo Plazo Este deporte Se va a Semiprofesionalizar Por lo menos Ahora El deporte En el exterior Es profesional Sí Por supuesto Por supuesto Te diría que Para que tengas una idea Yo acabo de llegar De los Juegos Olímpicos O incluso Del mundial En Egipto En enero Y el único club Del Perdón Ahora hablo de la selección El único país Del mundo El único país Del mundo Amateur Es Argentina Y Chile El resto Son todos profesionales Incluso Inclusive Muchos de nuestros jugadores Juegan en el exterior ¿No? Totalmente Totalmente Nosotros tenemos Más de 100 jugadores Jugando en el exterior Seleccionables No 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 Esa cantidad ¿No? Pero Cada día Se van más jugadores Y jugadoras A jugar al exterior Por supuesto Que Para ser profesionales Y Pero así todo Fuimos a los Juegos Olímpicos Con cuatro jugadores Que militan En el campo local Y que entraron En pandemia Con Con El cuerpo técnico De la selección Que en este caso Estaba yo Porque el entrenador Estaba en España Y yo estaba acá Con el negro Casón Y con el doctor Marino Entre los tres Entrenábamos A este grupo De chicos Que estuvo un año y medio Sin competir No solamente Sin cobrar Sin Bueno Por supuesto Tienen becas Tienen becas de LENAR ¿No? No nos olvidemos de eso Que son jugadores dedicados Pero Y de hecho LENAR hace mucho Por nuestra selección Pero Son jugadores que No han tenido competencia Desde diciembre del 19 Hasta hace un mes Tremendo Claro La diferencia Con respecto A los que juegan En el exterior Es significativa ¿No? El que se puede dedicar Fulta en su vida Las mejores condiciones Al desarrollo de un deporte No es lo mismo Que un becado O que un amato de gol total No Totalmente Totalmente No es lo mismo Porque El becado Tiene una gran ayuda Pero además Tiene que trabajar acá Y coordinar el trabajo O estudiar Entonces No es lo mismo O sea en Europa Entrenan Juegan Descansan Entrenan Juegan Descansan Se alimentan bien Y tienen su gimnasio Para ir a entrenar A cinco minutos De su casa Acá hay jugadores Que tardan una hora y media Para llegar a entrenar Al Senado Y eso es una realidad Que no se puede evitar No se puede evitar ¿Cuáles son las potencias En handball A nivel mundial Guillermo? A nivel mundial El último campeón Olímpico Fue Francia También europeo Es España Dinamarca es otra potencia Fuegos europeos De primer orden Noruega Alemania Especia Bueno esos son equipos Que son los top del mundo ¿No? Y después Hay equipos de Europa De segundo orden Hoy se están metiendo En el pelotón De los cinco del mundo Egipto Que está creciendo mucho En el lugar de África En el lugar de América Argentina Es campeón Panamericano En las últimas tres ediciones Así que Dominamos el continente A pesar de que Perdimos con Brasil Los Juegos Olímpicos Por dos goles Pero bueno Hemos ganado Los últimos tres Panamericanos Y a nivel Asiático Y de campeones Bahrein Qatar Va variando Pero bueno Son equipos que están Entre el 8 o 9 del mundo Para abajo ¿No? O sea 8, 9, 10, 11 Para ahí Los europeos Siempre se llevan Los 7 y 8 primeros puestos Del mundo ¿Y cómo es la fuga? Sí, sí Perdón ¿Cómo es la fuga De jugadores? ¿Cuándo se los llevan? ¿Los vienen a buscar De chicos? ¿En los clubes De pequeños? ¿Llaman a donde? No, en general En general Siempre empiezan a emigrar A partir de los 19 años 18, 19 años Que terminan Siempre queremos Que terminan De estudiar Entonces Ahí es donde Empiezan a irse Algunos Se terminan Yendo 20, 21 años 22 ¿Cómo es la manera? La pregunta es buena Pues sí ¿Cómo lo ven? Bueno, lo ven porque Generalmente los chicos Juegan mundiales Y en los mundiales Ven a los jugadores La otra La otra realidad Es que Tenemos representantes Que colocan jugadores Que colocan jugadores Y que Le pasan videos El mercado español Se abrió mucho Para nosotros Y La ventaja De que ahora La virtualidad Ayuda A que Se le dicen Todos los partidos De los clubes Hace que Los entrenadores españoles O de otros países De Calia también O de Francia Observen a nuestros jugadores Eso gracias A los clubes Que hacen unas buenas transmisiones En canal de Youtube Para Bueno Para poder Realmente tener Como referencia A los partidos De los jugadores argentinos Así que Hay muchos clubes Que están haciendo Unos streaming De primer nivel Boca es uno Pero hay otros Que también Lo están haciendo De manera excelente Entonces Todos los entrenadores O los representantes Pueden ver A los jugadores argentinos Todos los fines de semana Si Además Yo la verdad Mi contacto Con el handball Es televisivo O sea Y en general De selección Además Y me parece Que es un deporte Que tiene También posibilidad De desarrollo Por La dinámica Del juego Fundamentalmente Y La posibilidad Por lo menos Si es de Alta competición O de buena competición Por lo menos De Partidos Que se puedan definir Hasta el último minuto ¿No? Ni hablar Que Obviamente Tiendo televisión Me he hecho fanático De los hermanos Simones Que creo Que tiene Un valor Simbólico Muy alto ¿No? Si Por supuesto Como voy a decir Es un equipo Con mucha Es un deporte Con mucha dinámica Donde Se va Se va Modificando En los sistemas Defensivos Continuamente Y los sistemas De ataque Con Muchas Transformaciones De jugadores De jugadores Que pasan De una línea A la otra Y por supuesto Que Con defensas Ambiguas Donde Donde Parece un sistema Y termina Haciendo otro Bueno Por ahí Es un poco Difícil de explicarlo Al que no Conoce Un orgullo Haber compartido Tantos Tanto Tiempo Con ellos Yo llevo 16 años Para la selección Ah Extraordinario Guillermo Algunas preguntas Puntuales Acerca del reglamento Primero He visto En los partidos Que de pronto Entra alguien corriendo Le pasan la pelota Y convierte Me llamó la atención No hubo parado El referir No parado El referir partido Entró directamente El que faltaba Primero Segundo Cuando entras En el área No puede pisar el área Tiene que tirar la pelota Antes de tocar El piso del área Yo a veces Me cuesta observar eso Me parece que Cuando tira el jugador Ya pisó el área ¿Verdad? Esas dame Sí A ver El jugador Tiene que saltar Antes de pisar Incluso la línea No solamente el área Pisar la línea Es fallo O sea Pisar la línea Y es tiro libre En contra del equipo Que atacaba Y yo tengo que lanzar Antes de tener contacto Con el piso Y soltar el balón Después puedo caer Dentro del área Eso es lo que Lo que genera Que el jugador Pueda saltar En 6 metros Que es la medida Del área Y llegar casi A 3 metros O 3 metros y medio Casi cerca Al arquero Por eso es casi Inatajable Un balón De 6 metros ¿No? En penetración Por supuesto Eso puede ser Desde cualquier posición Puede ser En contraataque O puede ser Desde el extremo Que hay menos ángulo O por ejemplo Un lanzamiento En penetración Por cualquiera De los Por cualquier espacio Que se genere Imagínate Lo que me parece Lo que te digo Que es dificultoso Ver si tiró La pelota Antes de tocar El piso Por lo menos Es dificultoso Para mí No, no, no Para No, cuando tenés El ojo estimulado En el caso De lo que juega Esto es como Esto es como Cuando en el básquet Por ejemplo Lanza Y antes que Suene la chicharra Y el árbitro También puede detectar O lanza Y mira Imagínate Cuando lanza Para tres ¿No? Es algo similar O sea Lanza de la línea Para atrás En este caso La estimulación visual Que tienen los árbitros Y que tenemos Los que jugamos Todos los días Nos es Nos es más fácil Detectarlo De todas maneras Ojo que a veces Se puede generar una duda ¿No? Y te dice No, te apoyó antes Existe eso Lo que pasa es que El jugador Para evitar Para evitar Que le cobre Que apoyó Generalmente lanza Antes de apoyar Y no sé Y esa pregunta Que te hacía De que Me pareció Que entraba uno Así corriendo Y le dieron la pelota Ese cambio instantáneo Que también Le da Claro Porque la ventaja Que tiene este deporte Es que un jugador Puede Puede defender Y otro atacar Entonces lo que pasa Es que cuando Uno tiene que Uno tiene que Un defensor Sale El otro recién Puede entrar No puede haber Dos en cancho O sea A ver El juego El jamás Se juega del siete Un arquero Y seis jugadores Si yo salgo En defensa Hasta que no pase La línea de cambio El otro no puede entrar Pero ese puede entrar rápido Y recibir el balón Pero siempre y cuando Haya salido El que defendía Y lo otro que existe Que también te puedo Dejar una confusión Es que jugar con siete Que el arquero Sale Y entra un jugador También A hacer parte De esta talla Y jugar con siete Como hace Futsal Que el arquero Puede salir La diferencia La diferencia Es que con el Tema difícil Hacer gol Con el arco vacío Con el jambo Es un poco más fácil Entonces A veces pasa Que se juega Sin arco Sin arquero Perdón Y entra un jugador Y te puede hacer un gol Con el arco vacío Pero ese es el tema Lo que vos no teniste Cuenta por ahí O lo que la gente Va a hacer cuenta Es que en el momento Que entró uno rápido Es porque salió Un defensor Claro Eso es el momento De los contraataques Fundamentalmente De los contraataques Sí, puede ser De los contraataques Claro Porque sale el defensor Y entra otro rápido Pero tiene que haber salido otro No puede entrar uno Afuera Si no salió otro Claro Ahora Eso Le da una dinámica Al juego Más que interesante Inclusive El rol del arquero Pudiendo Pudiendo salir A atacar Y eso La dinámica del juego No, y además Sabés que le da también La posibilidad De que De que haya más jugadores En competencia O sea, vos Vos podés hacer dos cambios En defensa-ataque Incluso hasta tres Entonces vos Tenés siete más tres Ya tenés diez jugadores Jugando En un total de seis En el campo Generalmente juegan toros Si los entradores Entienden el juego moderno Hoy prácticamente No existe un jugador Que no pise la cancha No debería existir Porque no hay ningún jugador En el mundo Que pueda jugar 60 minutos Que es el tiempo del juego No existe un jugador Que con intensidad Y cien por cien Juegue todo el partido Tiene que salir Descansar un poco Y entrar otro Es como el básquet también En el básquet no va a saber Ningún jugador Que juegue el total De los cuatro Entonces hay que aprovechar Esas posibilidades Esos cambios Y generar Que los jugadores Entren y salgan Y tengan recuperación Y que todos puedan estar en cancha Que no es que uno quiera O no es que uno quiera Repartir caramelos Y que todos estén contentos Pero hay que generar Hay que generar Que todos los jugadores Tengan posibilidades De competir Y hacer un equipo Bastante A mi me genera una duda El tema Del incentivo De los chicos Al practicar este deporte La difusión Del deporte Como es que se da Yo de chica Jugué handball En el colegio Porque el colegio Lo tenía Pero solo había En toda la zona Dos colegios Que jugábamos Al handball El mío Y el alemán Y el resto No practicaba El deporte Entonces Claramente no No está tan difundido Como tal vez otros ¿Vos serás de Ballester? No No De Adrogué Pero Ah El colegio Ah El origen alemán Pensé que era El alemán de Lomas De Lomas Sí, sí De Lomas O de Temperley Jugaba el handball Nosotros Y después No recuerdo otro En la zona Que practicara el deporte Cosa que complicaba Obviamente competir Entre nosotros Jugábamos No Pero Sí, pero no No es así Porque justamente La base De nuestro deporte Surge de la escuela Y es uno de los deportes Más practicados en la escuela De hecho Los torneos Juan y Evo Enense Los torneos Evita De ahí hemos sacado Muchísimos jugadores Y justamente Salió de las Yo me formé En la escuela Manuel Dorrego Como jugador Y como entrenador Y mi crecimiento No salió de ahí O sea Te diría que el 80% De los jugadores De el handball Salen de la escuela Por eso también Tantos hermanos Jugaban al handball No es casualidad Lo de los Simonet También están los Fernández Y históricamente Hay muchos hermanos Porque iban a la escuela A las mismas escuelas Y las escuelas jugaban Y eso por un lado O sea Tal vez en Alrogué No habría tantos Equipos escolares Pero en general Lo que es toda la provincia De Buenos Aires Y en el interior Se juega mucho En las escuelas Pero lo que más Hace también Que el deporte Tenga una visualización Importante Y que genere Una motivación Es que la selección Que la selección Gane cosas importantes Y desde el año 2011 Que Argentina empezó A lograr cosas importantes Con la conducción De David Gallardo Que a mí me tocó Ser el segundo Y logramos la clasificación En los Juegos Olímpicos El deporte empezó A despegar Además Del buen trabajo De nuestra confederación Y de LENAR Que generó en el 2011 Un gran apoyo económico Para que podamos crecer Y eso hizo que De jugar 5.000 De tener 5.000 jugadores En la federación Hoy pasamos a tener 25.000 O 20.000 Claro Enorme Claro Por eso Y a nivel A nivel nacional Mucho más Es decir Tiene el deporte A ver Estos dos años Han sido O este nivel Ha sido muy complejo Se han perdido Muchos jugadores Y hemos retrocedido Está claro Pero Los logros de la selección Hacen que la gente Se acerque Lo mismo pasó Con el gole En la época De Castellani Y va a pasar Con el gole Ahora Esta federación olímpica El gole Le va a traer Mucha gente Que se va a querer Incorporar También que lo Pueden practicar Recreativamente Aquellos que no Van a formar Parte de la elite Que tienen La formación física De eso Está muy bien Lo que decís Porque acá en Boca Nosotros Abrimos las puertas Para todos Y para todas Por supuesto Que la idea Es competir Esa palabra Recreativa Te la voy a llevar A decir Bueno Una cosa es El equipo A Otra cosa es Por ahí Un equipo B Un equipo C Que podamos tener Para que todos Puedan tener O todas Puedan tener lugar En el club Siempre que sea Competitivo A distintas escalas Pero Por supuesto Que ahí Tiene que haber lugar Para Para todos Jugadores Una jugadora Más allá del nivel Que tenga Y esa es La filosofía del club Una cosa Que me parece De 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 Espectador Televisivo Cada día Son más grandotes Los jugadores De En En la alta Competencia Es que Es que El biotipo Es Es Te diría Casi No voy a decir Determinante Pero casi Determinante Para Para el Altrendimiento Por supuesto Que hay jugadores De menos talla Que Te voy a poner En un caso Más conocido Campasos Un jugador Un metro Setenta y cinco Y juega En la NBA Pero físicamente Es una bestia Argentina Tiene jugadores Que por supuesto No tienen la media De lo que es El campo europeo Pero Físicamente Están muy bien Y Tienen Como vos decís Una dinámica Tremenda Que puede Equiparar A lo que es El biotipo europeo De todas maneras Se hace muy difícil Jugar con un equipo De un metro sesenta Promedio No le podríamos Ganar a nadie Necesitamos Nuestros jugadores De Uno De cinco Dos metros Para poder tener Una buena Talla En la zona central De la defensa O para tener jugadores Que puedan tener Un lanzamiento exterior Potente Y eso Para eso En esta altura Digamos que En un setenta O ochenta por ciento Tenemos que superar El metro noventa y cinco Para poder ser competitivos Y después podemos tener Dos, tres, cuatro O cinco jugadores De una talla normal Pero Físicamente Tiene que ser Muy potente Si no Se hace imposible jugar Pasó Y pasó en el volei También eso Digamos vos podés Algún jugador Algún jugador Extrañamente Más bajo Pero que tiene que Compensarlo con una Gran dinámica Y con una gran Fortaleza Pero en general Son de talla Mucho más altos Totalmente Totalmente El handball La altura Para los blocajes El lanzamiento Es determinante Él ocupa Mucho más espacio En defensa Con un jugador Que mide Dos metros Y que Abre los brazos Y ocupa Dos metros En anchura Contra uno Que mide Uno setenta Con los brazos Levantados Dos metros Y Salta uno Dos metros Más el salto Más el brazo Que es imposible Pararlo ¿No? Entonces Bueno El jugador Es lo mismo Como si quisiera Un jugador Una jugadora A un metro setenta Tener un blocaje En la red Y bueno Quiere rematar Un jugador De dos metros Y sería casi imposible Por eso necesitamos Para determinados puestos Un biotipo De gran tamaño Qué suerte Por el Por el recreativo Porque con mi metro sesenta y dos Me veo complicada ¿No? Para que quede handball Date tranquila Que yo mido unos setenta y cuatro Y pude jugar Sin problema También Bien Me hace sentir mejor Pero bueno Yo tenía una Un uno contra uno Asesino Así que no me podía parar Guillermo Un placer Haber estado charlando con vos No va a ser la última oportunidad Te deseamos Lo mejor Tanto en Boca Como Como en la selección Con los gladiadores Y seguramente Nos vamos a estar Volviendo a conectar Y dándole manija Al handball Como le dimos Con tuco al volei Y como le damos A cada uno De los deportes Amateurs Y algunos No tan amateurs Que tenemos en Boca Bueno Estamos a disposición Siempre Gracias a Ustedes Por llamarme Por acordarse Del examen Del club A Martín Montero Que me Me llamó Para Para esta entrevista Y bueno Y a Martín Beniguro Que también Nos llevó Ahora a Ushuaia Y ahí nos conocemos Con Martín Así que un placer Hablar con ustedes Y siempre a disposición Un abrazo enorme Un abrazo Gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias por ver el video.